Bueno, varios oyentes han estado comentando acerca de su participación en la primer cata de vinos de Juan Lacazio organizada por el Club de Leones, este viernes 21 de abril, allí en las instalaciones del Club Siza, con una nutrida concurrencia, bueno, cerca de 300 personas, estimamos aproximadamente, pero ahora vamos a conocer porque estamos en diálogo con el presidente del Club de Leones, Alejandro Espinosa. Buenos días, Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a toda la audiencia, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, ¿cuántas, no sé si tienen cuantificado cuántas personas finalmente concurrieron a la cata? Y se vendieron 200 y pico entradas, así que cerca de 300 personas con los bodegueros y los chicos de la UTO y eso, habíamos ahí en el Club Siza. Bueno, supongo que vendrán horas de trabajo, de evaluación y demás ahora en esta semana, pero a priori, ¿qué deja este evento? Y el evento lo que dejó que fue un éxito para ser la primera, el primer evento que hacemos en 16 años que tenemos del Club, porque si no siempre era una venta de ravioli o de pollo o la rifa, pero eventos así que no hay en Juan Lacazio, es el primero que hace el Club de Leones. Esperemos que vengan muchos más. Bueno, y conociendo la organización y el nivel de exigencia y las ganas que tenían de hacerlo bien, supongo que surgirán un montón de ajustes que tenemos que para el año que viene corregir esto y lo otro, pero más allá de eso, bueno, mucha gente se nota que quedó contenta, que vio un evento distinto, diferente, que disfrutó. Y por suerte, toda la vuelta que yo anduve dando con la bodega y todo, todos me dijeron que estaba muy bien, que estaba muy lindo arreglar el salón y todo. Para nosotros fue un éxito para ser la primera. Que hay cosas para mejorar para la próxima, sí, por supuesto que hay un lote de cosas, pero no son nada del otro mundo, son pequeñas cosas que hay que ajustar. Sí, sí, cosas que hacen a la logística, digamos, de atender mucha gente al mismo tiempo. Claro, claro. Aparte siempre te surge algún problemita que otro, pero son cosas solucionables. ¿Cuántas bodegas finalmente participaron? Y entre 12 y 13 bodegas quedaron al final porque hubo una que a último momento se les rompió el camión, venían por San José y ya avisaron que no llegaba, se les había roto el camión. Entonces esa fue la que es de San José la bodega, pero venían de Montevideo avanzando por San José y cuando se les rompió el camión. Bueno, además de las bodegas, de los vinos, también participaron las empresas de chacinado acá de la zona, pasterías también. Y muchas empresas que de una forma u otra estuvieron presentes también. Sí, por suerte, empresas comerciales que colaboraron con su propaganda, bueno, las chacinerías, los quesos, los criollitos, Granja Pocha también con su llancio, Pinerolo, con Aprole que también participó. Bueno, el Cholo Medero es un agradecimiento importante porque fue el que nos hizo los chorizos y donó su trabajo. No, la verdad que toda la gente emocionada, los chicos de la U, la Escuela del Hogar Municipal y de la Junta también. La verdad que fue un éxito para todos nosotros en el sentido de que salió y se pudo hacer. Bueno, una mención especial sin duda para lo que fue el Bachillerato Profesional de Gastronomía de Utu, que estuvo trabajando en lo que fue la elaboración de las mesas y demás. Sí, sí, sí. Chicos que se están, y no tan chicos, que se están preparando, que se están capacitando y que, bueno, están justamente haciendo sus primeras pruebas prácticas, por así decirlo, en eventos de verdad. Sí, la verdad que sí, que los chicos se pasaron porque era la primera vez que tenían un evento así. Gracias a Dios, ahora ya tienen dos eventos más para hacer que a los que nosotros les abrimos la puerta se han enterado otras instituciones y ya tienen dos eventos más para hacer. La verdad que sí, que se pasaron los chicos y, bueno, y también agradecer a las autoridades que estuvieron presentes porque, quiero no, estuvo el número 3 del Ministerio de Turismo a nivel nacional. Después estuvo el señor Godoy por la Intendencia, que colaboró mucho. El señor Alcalde también, así que, no, no, estuvo muy lindo, sí. Bueno, un año de mucho trabajo para el Club de Leones. ¿Algo en particular que quieras destacar en cuanto a la agenda de este 2023? Y este, no, por ahora estamos ahí con, ahora seguimos con la rifa, que nos quedan dos cuotas más por delante y, bueno, y las actividades que hacemos siempre, el pesquizamiento visual, el tema de los aparatos ortopédicos y, bueno, el calzado para los niños en las escuelas y eso, que ahora ya empieza el invierno y tenemos que empezar a comprarle los chambiositos a los chicos. Bueno, gracias por estos minutos, Alejandro. Saludos a toda la organización, a todo el equipo del Club de Leones, que son muchos, pero en tu persona, bueno, saludos a todos y, bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, gracias a ti y a toda la audiencia y siempre dejo a la calle por colaborar con nosotros y con todas las demás instituciones. Un gracias enorme. Nos estamos viendo. Hacemos radio con vocación de servicio, un encuentro con lo mejor de cada uno de nosotros. Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire, conducción Darío Izaguirre. Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Gracias.